Empezamos por elmundo.es que titula Santa María avisa que nadie reconocería a Cataluña como Estado y dice en el subtítulo La vicepresidenta destaca la coincidencia de Rajoy y Pedro Sánchez en defensa de la Constitución. El gobierno reitera que tumbará en el Tribunal Constitucional cualquier estructura de Estado que pretenda crear la Generalitat. Reprocha a más que haya dividido a los catalanes olvidando a todos aquellos que no apuestan por la secesión. Aquí estamos viendo varias cosas. La primera de todas es que de nuevo apelan al consenso. El consenso entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Entre los partidos mayoritarios a los que se suman luego los partidos pequeños que también viven del Estado. Y apelan también a la Constitución. La Constitución que es el candado de ese consenso. El candado de este régimen de poder. De esta oligarquía. Claro, de nuevo también apelan al Tribunal Constitucional. Como ya dijo en el programa anterior Pedro Manuel González. Que habló exactamente de esto. De cómo ellos tienen fe ciega en una Constitución que es falsa. Porque no separa los poderes en el Tribunal Constitucional. Que es consultivo y que es falso. Y que en una democracia jamás habría un Tribunal Constitucional. Porque ya sabéis que si hay un sistema democrático. Como por ejemplo el de Estados Unidos. Cualquier ciudadano. Si viera que el Parlamento, que el Congreso aprueba una ley que vulnera sus derechos fundamentales. En una democracia de verdad. Cualquier ciudadano podría ir a un Tribunal de primera instancia. A denunciar que esa ley atenta contra sus derechos. Y un juez de primera instancia. Podría suspender una ley aprobada por el Parlamento. Que luego pasaría por una serie de recursos. Que esto cualquier jurista. Pues en un próximo programa prometo que le preguntaré a Pedro Manuel González. Invitaré otra vez a participar. Le pediré por favor que nos explique exactamente cómo sería un procedimiento de revisión. O de suspensión de una ley en una democracia como la de Estados Unidos. Pues bien, a lo que iba. Reprochan a más que haya dividido a los catalanes olvidando a todos aquellos que no apuestan por la decisión. Es que esto es típico de las oligarquías de partidos. Esto es típico de los regímenes de poder como el español. En el que los poderes no están separados. Dice un refrán. Que cuando los poderes están separados el pueblo duerme tranquilo. Claro, si los poderes están separados. Si el ejecutivo y el legislativo se eligen de forma separada. Elegimos al presidente del gobierno por un lado. En unas elecciones en un distrito nacional de toda España. Y ese presidente nombra su gobierno y gobierna. Y luego elegimos en otras elecciones separadas a los diputados. En distritos pequeños de no más de 100.000 habitantes. Y esos diputados representan a sus distritos en la asamblea nacional, congreso de los diputados, parlamento, como lo queráis llamar. Pues el poder ejecutivo y el poder legislativo se vigilan. Porque verdaderamente se odian. Y se deben odiar. Y deben quererse destruir. Y deben ambicionar el uno el poder del otro. Y tratar de reducir el uno el poder del otro. Pero como no pueden porque los poderes están separados y la constitución sirve para eso. Para que ningún poder tenga el poder absoluto. El pueblo duerme tranquilo. Como no hay democracia en España. El pueblo está dividido. ¿Dividido por qué? Pues por ese poder incontrolado. Pasamos al siguiente diario. Elpaís.es. Que titula. El gobierno advierte a más de que no puede crear un poder judicial. Santa María dice que recurrirán cada paso hacia la independencia de Cataluña. Y critica que el presidente quiera una estructura de estado cuando no ha sido capaz de gobernar su comunidad. Aquí estamos observando como otra vez el gobierno, al hablar de recurrir, apela al Tribunal Constitucional. Un órgano consultivo. Porque ¿dónde van a recurrir? ¿Recurrir qué? O sea, ¿se puede acaso recurrir la amenaza de destrucción de una nación? Pero si en la Constitución, como ya explicó también Pedro Manuel González, os invito, por favor, a que los que no lo hayáis escuchado, que recuperéis el audio de la semana pasada porque no tiene desperdicio el análisis de Pedro Manuel. Donde explica perfectamente cómo es absurdo apelar a un órgano consultivo como el Tribunal Constitucional, que no es nada, para defender la unidad nacional. Pero si tienen herramientas en la Constitución, como por ejemplo un artículo que habla de la suspensión de la comunidad autónoma. No, esto no lo hacen, ¿verdad? No se atreven a hacerlo estos acomplejados gobernantes neofranquistas. Vamos a pasar ahora a un siguiente periódico. El ABC.es dice lo siguiente. Todas las estrategias de pacto tras el 27S excluyen a más. El actual presidente de la Generalitat solo actuará en el cargo si Junspel sí consigue la mayoría absoluta. Su marcha finiquitaría convergencia. Bueno, pues ABC lo tiene clarísimo. Como siempre, los periódicos ya lo tienen todo bien medido, bien controlado. Lo saben todo, saben lo que pasará después, saben por qué el pueblo vota y luego lo explican. Le encuentran al voto de los súbditos que participan en estas elecciones fraudulentas, le encuentran un sentido práctico. Han dejado de votar porque han querido castigar o no han querido que tenga mayoría absoluta en ningún partido. Como si hubiera una mente, el pueblo fuera una mente que pensara, cuando no lo que es en realidad el pueblo. Que es millones de ciudadanos, millones de cabezas pensantes, que lo único que piensan es básicamente en sí mismos y que votan porque creen que su voto sirve de algo. Y en un sistema no democrático, nuestro voto no sirve de nada. Lo único que determina es qué partido tiene más poder en el Estado. Punto. No elegimos nada. Por lo tanto, más basura este titular de ABC.es. Pasamos al siguiente diario que dice lo siguiente. Es lavanguardia.es y titula. Santa María advierte, dos puntos, si no te reconocen como Estado, no existes. Santa María afea a más que no hable con el 50% de catalanes y advierte, si no te reconocen como Estado, no existes. Afea a más que no hable con el 50% de catalanes. Claro, es que esta mujer tiene razón. Más tenía que bajar a la calle y hablar con el 50% de catalanes. Primero tendrá que buscar ese 50%. ¿Dónde está? ¿Qué es eso del 50? Es que no saben ni escribir, ni saben de lo que hablan. Santa María afea a más. Si no te reconocen como Estado, no existes. Ya estáis como demostrando en esta noticia que sois unos cobardes. Y que apeláis a una falsa constitución. Apeláis a un tribunal constitucional que también es falso porque los magistrados son nombrados, son cargos políticos, son designados por los políticos, por los partidos. Y también apeláis al extranjero. Pero si sois vosotros, el gobierno de España, Mariano Rajoy, el jefe de la oligarquía, el jefe del Estado, el señor Majestad, que le llamarán, yo le llamo el señor Felipe VI, exportando el problema este, que es un problema interno, un problema político interno, que tiene la fácil solución como suspender la autonomía catalana. Porque están cometiendo un delito de sedición gravísimo, porque están amenazando la existencia de la nación española y la existencia de Cataluña también, como región. Pues lo habéis exportado. Estáis buscando que alguien os resuelva el problema porque vosotros no tenéis agallas para resolverlo. Pasamos ahora a otro diario. El diario público.es, que dice lo siguiente. Titula. Una encuesta publicada en Andorra da una ajustada mayoría absoluta al independentismo. Una encuesta publicada en Andorra da una ajustada mayoría absoluta. Bueno, esto es paja, pues lo mismo. Las encuestas, que si da ajustada mayoría absoluta al independentismo. Pero vamos a leer el subtítulo. Junts Pelsi conseguiría entre 62 y 64 escaños. Y la CUP entre 6 y 8. La ley electoral impide publicar encuestas la última semana de la campaña electoral. Pero el periódico de Andorra suele publicarlas también estos días. ¿Y qué? Que nos tiene que dar exactamente igual. Como ha dicho don Antonio García Trevijano. Si es que es ridículo. Es de vergüenza. Que todos los periódicos se dediquen a darle coba a estas elecciones. A darle más importancia de la que tienen. Porque en realidad estas elecciones, si tuviéramos en Madrid un gobierno de verdad. Si en España hubiera una república constitucional. Con un presidente del gobierno elegido por todos los españoles. Un presidente de la república elegido en un distrito único por todos los españoles. Pero vosotros creéis que esta chorrada de que una región plantee unas elecciones autonómicas regionales. Como un referéndum de secesión para romper la nación española. ¿Qué esto podría suceder? Esto sucede porque en Madrid lo que hay es un jefe de oligarquía cobarde. Un jefe de gobierno cobarde que no se atreve a coger el toro por los cuernos que se llama Mariano Rajoy. Él y toda la oligarquía que le acompaña. Todo el aparato, todos los ministros y por supuesto también el rey. A quien también hacemos responsable de lo que está ocurriendo.